De convallos para el mundo, nos vamos a carnavalear Siempre con grupo, una C de Cajamarca En la puerta del colegio, un día reconocido En la puerta del colegio, un día reconocido Tu amor a primera vista, el que por ti no he sentido Tu amor a primera vista, el que por ti no he sentido Me cautivo tu hermosura, tu figura y tu ternura Me cautivo tu hermosura, tu figura y tu ternura De tu labio su dulzura, remedio de mi locura De tu labio su dulzura, remedio de mi locura Tus labios son el remedio de mi locura A carnavalear, Hermelita, Isabel, Luzín, Margarita y María Tocas Llanos Regialita bonita, me muero por abrazarte Tú eres la luz de mi vida, para siempre voy a amarte Tú eres la luz de mi vida, para siempre voy a amarte Ya tienes nuevas razones, para seguir estudiando Ya tienes nuevas razones, para seguir estudiando Después de hablar con tus padres, nos estaremos casando Después de hablar con tus padres, nos estaremos casando Entre el aula y el recreo, se enamora un estudiante Con cantitas y poemas, bien sincero y elegante Nuestro amor es puro y sano, nuestro amor es verdadero Si el sentimiento es sincero, siempre sea moradero Entre el aula y el recreo, se enamora un estudiante Con cantitas y poemas, bien sincero y elegante Nuestro amor es puro y sano, nuestro amor es verdadero Si el sentimiento es sincero, siempre sea moradero Y nos vamos a disfrutar Y nos vamos a disfrutar De la ayunza En Quengorrio Con la familia de Wilder, Jampo Saavedra Y Luzlinda, Quintana Garay Sus engreídos Anderson, Smith, Darling, Alexis, Jampo, Quintana Con tu grupo Una serie Cajamarca La familia Cruzado Arriba Cajamarca Y Luzlinda, Quintana Garay La familia Cruzado Y Luzlinda, Quintana Garay 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 Y Luzlinda, Quintana Garay